Histórico, impresionante y perfecto. Así es el proceso de Estados Unidos para vacunar a todo su país en menos de tres meses. Planean vacunar a más de 300 millones de personas en un tiempo récord. Para finalmente poder dejar la pandemia atrás y regresar a la vida normal. México tiene tres veces menos gente que Estados Unidos. Y aquí nos tomará casi dos años vacunar a todos. Nos tomará dos años regresar a la normalidad. Y nuestra economía se pondrá peor antes de que mejore. Sin bajarse del coche, así es la vacunación masiva contra COVID en Arizona y en Estados Unidos. Este es el estacionamiento del Estadio de los Cardenales en Glendale. Aquí se aplican 1.600 vacunas por hora durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 24-7. Personas pertenecientes a los grupos vulnerables llegan en su coche y forman filas para posteriormente entrar a una carpa donde se les aplica la vacuna sin salir de su vehículo. Esta dinámica lo que busca es evitar aglomeraciones. ¿Qué le parece? Parece garita, ¿no? Pero la verdad es que está bastante eficiente. Aquí quién sabe cómo están aplicando las vacunas. Pero bueno, esto es en Arizona. Esto es en Arizona y parece que van a acelerar de esta manera además la aplicación de las mismas. En cada ciudad tendrán un centro masivo de vacunación. Sin trabas, sin corrupción, sin echarse la culpa. Simplemente trabajando las 24 horas para lograr recuperar su economía. Lamentablemente en México seguimos con procesos antiguos, lentos y obsoletos, que nos harán ser de los últimos países del mundo en terminar de vacunar a todos. Por favor, ayúdanos a compartir este video para que AMLO y todo el gobierno mexicano sepa que hay formas más rápidas de hacer esto y que no tenemos por qué seguir dos años más viviendo esta pesadilla. Yo soy May.